¿Qué es el foro de la Asamblea Parlamentaria? Que podamos explicar y que se pueda comprender cuál es la ventaja importante que tiene este paso a todos los sectores, hace que empecemos a apropiarnos no solamente los sanrafalinos de este proyecto, sino la región y el país, porque desde el punto de vista geopolítico realmente es de interés para todo el país. Unir puertos, unir economías complementarias tanto internamente en la Argentina como hacia afuera con Chile nos va a dar un potencial muy importante. Sabemos lo que nos pasa en el problema logístico que tiene la Argentina, la Argentina cuenta con un problema logístico y ustedes pueden hablar con cualquiera del sector empresario para que nos demos una idea de los costos, cómo golpean inclusive a nuestra región, que son las más alejadas de los puertos. Y en eso estoy seguro que en Córdoba pasa lo mismo, el ítem de logística y de transporte golpea muy fuerte sobre los costos. Por supuesto, sobre los costos y nos hace menos competitivos. Entonces encontrar salidas alternativas que nos puedan realmente dar ventajas sobre la necesidad de logística genera realmente unas posibilidades diferentes para el crecimiento y el desarrollo de estas regiones. En el Congreso de la Nación se conocen entre legisladores nuestros y legisladores de otras provincias, pero la posibilidad que hoy San Rafael se accede, que se trate el paso de las leñas en sí y que lo podamos hacer comprender al resto de las regiones de la Argentina, nos va a ser una ventaja muy importante para cortar caminos. El protagonista principal sos vos.